Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. ¿Os acordáis del anterior vídeo en el que vimos aparatos circulatorios sanguíneos? Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito de la composición de la sangre del líquido intersticial. Entonces, pues sin más dilación, pues vamos a empezar. Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la sangre, la composición que tiene y un poco lo que son en el medio interno y un poco todas estas cosas. Entonces, para hoy vamos a utilizar, bueno, voy a utilizar los materiales de OpenStacks y Universities. Recordad que, bueno, es una iniciativa, es abierta, tienen todos los libros publicados y podéis consultar todas estas cosas que estamos viendo en ellas. Los que me seguís también podéis consultar el libro de anatomía aplicada de Editorial Tilde, que básicamente estamos más o menos siguiendo en cuestión de contenidos, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, los que tengáis el libro de Editorial Tilde, que sepáis que esta parte no viene en el libro, con lo cual, pues vamos a verla así un poco rápidamente. No nos vamos a entretener mucho. Bueno, entonces, bueno, lo primero es que básicamente, echarle un vistazo, por ejemplo, la sangre, ¿de qué está compuesta? Pues la sangre es un, realmente no es un líquido, la sangre es un tejido conectivo, es decir, es un tejido que es fluido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este tejido? Pues básicamente una parte que es celular, ¿de acuerdo? Que es todo esto que vemos aquí, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, ¿qué sería esto? Esto es un glóbulo rojo, es una célula bicóncava, ¿vale? Aquí tendríamos un glóbulo blanco y una pequeña plaqueta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las plaquetas no son células como tal, sino trozos de otras células previas llamadas megacariocitos, pero bueno, si ya lo veremos. Entonces, tenemos una parte celular por un lado y por el otro lado una parte más líquida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recordad que para todo tejido, pues siempre vamos a tener una parte celular y una matriz, lo que pasa es que la matriz de la sangre, pues es bastante fluida, y eso es lo que permite a la sangre poder circular dentro de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos lo que, la parte líquida, fluida en este caso, es lo que llamamos plasma, comúnmente, mientras que esta clase de células es lo que se conoce como elementos figurados, ¿de acuerdo? Que son los que compone la sangre, básicamente. Entonces, bueno, si yo cogiera una muestra de sangre de cualquier persona y lo metiera en un tubito, y eso va a subir y lo metiera en una máquina que se llama centrifugadora, que lo único que hace es darle vuelta rápidamente para que, pues ¿para qué? Para que la sangre se separe gracias a la fuerza centrífuga por densidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ir al fondo del tubito? Pues básicamente lo más denso y arriba se quedará lo menos denso. En el caso de yo hacer eso, tendría este resultado, ¿de acuerdo? Esto es una muestra de sangre normal, en la parte superior encontraría esa parte fluida, esa matriz de la sangre que es la que se conoce como plasma, que está compuesta por agua, proteínas, nutrientes, hormonas, pues un poco de todo también, salen y sueltas, hay toxinas que ya no se utilizan, ¿de acuerdo? Todo eso sería el plasma. Después tendríamos esta pequeña bandada aquí, así blanquecina, que es la que está compuesta básicamente por los glóbulos blancos y las plaquetas, y por último, toda la parte, esta rojiza del fondo, que es la que se conoce como hematocrito, que es la que está compuesta por los glóbulos rojos, o hematíes, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tendríamos aquí al fondo. Esto serían todos los elementos figurados de la sangre, estos de aquí, estos de aquí, ¿de acuerdo? Y el plasma, que sería lo que se queda en la parte superior separado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comparando, por ejemplo, en esta diapositiva, podemos ver en comparación con personas que presentan anemia, o bien que tienen una carencia de hematocrito, o policitemia, que es un hematocrito elevado, ¿de acuerdo? Entonces, las proporciones variarían. Pero en una persona normal, para mujeres, del 37-47% de la composición de la sangre estaría compuesta por hematocrito, mientras que en hombres, entre un 42 y un 52% sería esta parte de la sangre. Bueno, visto una comparación, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver un poco los componentes mayoritarios de la sangre. ¿De acuerdo? El plasma, estamos hablando en personas normales, sin ninguna patología, ¿vale? El plasma estaría compuesto por un 92% de agua, sería la parte fluida. ¿De dónde sale este agua? Pues es absorbida por el tracto intestinal, es decir, básicamente, donde se absorbe el agua es en el intestino delgado, ¿vale? En el intestino delgado y parte en el intestino grueso. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos proteínas plasmáticas, un 7%, entre las cuales nos vamos a encontrar albúminas, que vienen del hígado, globulinas, que sirven para transporte de distintas sustancias y también como respuesta inmune, y luego el fibrinógeno, que es muy importante para la coagulación de la sangre, que está básicamente producido en el hígado, o que el hígado lo produce. Después tendríamos varias proteínas reguladoras, menos del 1%, hormonas y algunas enzimas, para varios propósitos, y de distintas fuentes, sobre todo en el caso de hormonas, que cada una saldrá de su correspondiente glándula endocrina, ya que estamos hablando de las que vierten al torrente sanguíneo, por eso se han unido endocrinas, y luego otros solutos al 1%, nutrientes, gases, productos de desecho, todo eso que hablábamos, y luego por el otro lado, ya tendríamos lo que son los eritrocitos, que se generan en la médula ósea. Estos eritrocitos formarían parte, esto está mal hecho, formarían parte de los elementos figurados que comentábamos antes. Eritrocitos serían la mayor parte, luego leucocitos, básicamente leucocitos tenemos un montón de tipos, de neutrófilos, vasófilos, acidófilos, monocitos, cada uno con una función distinta, con un aspecto diferente, porque cada uno va a cumplir una función distinta, en lo que es el sistema inmune, y luego plaquetas, que las plaquetas básicamente nos ayudan a lo que es la coagulación de la sangre, junto con el fibrinógero, convertido en fibrina, y esas plaquetas son restos citoplasmáticos, de una célula anterior llamada megacariocito, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, más o menos, es lo que vamos a encontrar en la sangre, la parte celular, de elementos figurados, y luego la parte plasmática, la parte plasmática, la mayor parte es agua, y el resto, pues son otras sustancias, ¿vale? Y los elementos figurados son células, entonces, la pregunta que queda es, ¿de dónde vienen esas células? ¿Vale? Pues esa célula, la mayoría, se produce en lo que es la médula ósea, y en otros órganos linfoides, como el bazo, ¿vale? Pero básicamente, pues, todas ellas, provienen de una sola célula multipotente hematopoyética, ¿de acuerdo? El proceso de formación de todas las células, todos esos elementos figurados, de la sangre, se llama hematopoiesis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el típico esquema, de la hematopoiesis, en un, en la médula ósea, ¿vale? Pues fijaros, de esta célula multipotente, tendríamos dos diferenciaciones grandes, la célula mieloide, y la linfoide, en la linfoide, se va a formar, a partir del infoblasto, las células natural killer, y los linfocitos, el linfocito T, tanto el linfocito B, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos va a tener una función distinta, pero no nos vamos a enrollar más con funciones de linfocito, porque eso es otro curso aparte de inmunología, ¿de acuerdo? Así que volvamos a las células miloides, se forman a partir de estas, los megacariecitos, que cuando se rompen forman las plaquetas, lo que son los eritrocitos, ¿vale? A partir de reticulocitos, que básicamente son vertidos al torrente sanguíneo, luego ya maduran dentro del torrente sanguíneo, convirtiéndose en nuestros eritrocitos o glóbulos rojos, y luego los mieloblastos, que van a formar, pues, tanto los, lo que son los, caricitos vasófilos, neutrófinos y eosinófilos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los monocitos, que van a ser las células encargadas de la limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos de aquí, por cierto, se llaman granulocitos, porque se pueden encontrar en su citoplasma, unos pequeños gránulos, o que, bueno, que se pueden ver al microscopio. Entonces, todos estos elementos figurados, vienen de un proceso, llamado hematopoiesis, los cuales son formados a partir de una sola célula multipotente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos las funciones de los elementos figurados, no vamos a entrar más en ello, ¿de acuerdo? Solamente comentar, que los linfocitos, tanto, bueno, los glóbulos blancos, perdón, los lecocitos, tanto linfocitos, granulocitos, etcétera, monocitos, son, o forman parte del sistema inmune, con lo cual nos protegen, protegen el cuerpo, los elitrocitos, lo que van a hacer, fundamentalmente, es transportar, los gases respiratorios, oxígeno, dióxido y carbono, ¿de acuerdo? Porque tienen una afinidad grande por ellos, gracias a una proteína que tienen interna, de hecho, están tan especializados, que tienen una forma bicóncava, ¿para qué? Pues para que quepan más, para que quepan más gases respiratorios dentro, y luego, por otra parte, las plaquetas, pues bueno, que ya hemos comentado, que aparte de, para regular la meostasis, también sirven para reparar tejidos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la forma de los glóbulos rojos, pues los elitrocitos son bicóncavos, y dentro de, son bicóncavos más que nada para aumentar la superficie de contacto, ¿vale? ¿de acuerdo? Básicamente, dentro, pues tiene un montón de hemoglobina, que es la proteína, es una proteína globular, que lo que hace es tener una afinidad muy grande, por el oxígeno, y por el diésel de carbono, ¿de acuerdo? Bueno, aunque a veces tiene afinidad también por el monóxido de carbono, lo cual puede dar lugar a las famosas intoxicaciones por monóxido de carbono, pero eso ya lo veremos en otro momento. Entonces, sigamos con esto, aquí tenemos nuestra proteína, que se compone, bueno, para los que sepáis sobre estructura de proteínas, esto es una estructura cuaternaria, está compuesto por cuatro dominios, y nada, pues aquí tenemos la proteína, con un átomo de hierro, que es lo que precisamente hace que tenga esa afinidad, por el oxígeno y por el diésel de carbono. Bueno, esto es un ciclo de vida del eritrocito, ¿de acuerdo? Ya vemos que en la hematopoiesis se forman esos reticulocitos, que son vertidos al torrente sanguíneo, y se convierten o maduran en eritrocitos dentro, ¿de acuerdo? Estos eritrocitos, el periodo de vida de ellos son más o menos 120 días, y cuando esto pasa, son fagocitadas, de manera que después se puedan reaprovechar esos dominios de la hemoglobina, por un lado, y por el otro lado de hierro, los grupos hemo, ¿vale? Y los átomos de hierro, que básicamente van a ir a parar al hígado, y van a formar parte, algunos de ellos, por ejemplo, los grupos hemo de la biliverdina, y de la bilirrubina, que son compuestos formados por el hígado, ¿vale? que luego pues tendrán cierta importancia a la hora de la formación de la bilis, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente lo que se pueda reaprovechar, pues se utilizará de nuevo para la metopoyesis, ¿de acuerdo? Bueno, comentar que se me ha olvidado, esto es cuando los glóbulos rojos ya llegan a la senectud, ya no valen para más, son fagocitados por macrófagos en la médula ósea, en el hígado, y en el bazo, ¿de acuerdo? Sigamos, hay veces que los glóbulos rojos no tienen una forma correcta, con lo cual se conocen, bueno, como esta forma de hoz, ¿vale? Que serían glóbulos rojos que han perdido, que tienen una estructura que no es la correcta para poder llevar el oxígeno, los gases respiratorios, ¿vale? A esto se le conoce como anemia falciforme, más que nada porque al perder la forma, pues también pierde parte de su función. Bueno, pasaríamos a ver parte de estos glóbulos blancos, pues saber que son capaces de atravesar, al contrario, que los glóbulos rojos, aún siendo más grandes que ellos, son capaces de atravesar los vasos sanguíneos, pues para ir allá donde tengan que ir, para atacar microorganismos, ¿de acuerdo? Este proceso de que sean capaces de atravesar las membranas de los vasos sanguíneos se llama diapédesis, y eso le facilita pues que puedan llegar a los sitios donde necesitan estar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un detallito de los granulocitos, ¿veis los granos? Los granulos aquí dentro de los citoplasmas, neutrófilos, eosinófilos y vasófilos, o acidófilos también, bueno, pues cada uno tiene una función, no nos vamos a enrollar mucho más, simplemente ver que la manera de distinguirlos también es un poco por lo que es los núcleos que tienen, de forma rayonada, bilobulados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos las plaquetas, la formación del megacarecito, y la rotura en plaquetas, como ya hemos dicho. Bueno, aquí tenemos más microfotografías, ¿vale?, reales, de los linfocitos, monocitos y granulocitos, ¿de acuerdo?, para saberlo distinguir en la realidad, cada uno de ellos también se tiñe con cierta sustancia de tinción, ¿vale?, y de esa manera se pueden observar mejor. Bueno, la homeostasis, la homeostasis también, digamos que no nos vamos a enrollar mucho con ella, pero es el mantener los valores correctos, si hablamos de la sangre, por ejemplo, diríamos que el cuerpo es capaz de mantener los niveles correctos, de oxígeno en sangre, de pH, también de diversas sustancias, minerales, ¿de acuerdo?, el agua, la presión, que ejerce el plasma, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, entonces todo esto, pues hablaría de la homeostasis, así recordad que es, la capacidad que tiene el cuerpo, pues para mantener o regular, diversos factores que le influyen en el mantenimiento de su propia vida, ¿de acuerdo?, bueno, en esto no nos vamos a enrollar tampoco, bueno, vamos a hablar de los grupos sanguíneos, ¿de acuerdo?, entonces ya sabéis que tenemos varios grupos sanguíneos, aquí tendríamos una muestra de diversos tipos de sangre, y tendríamos una muestra de sangre sin coagular y otras coaguladas, ¿de acuerdo?, el sistema que conocemos todos es el AB0, olvidaros del D, para este curso, ¿vale?, y luego hablaremos del factor RH, ¿de acuerdo?, pero bueno, vamos con los grupos sanguíneos, bueno, aquí tenemos, pues que son los grupos sanguíneos, pues básicamente esos eritrocitos de los que hablábamos antes, tienen en su membrana una serie de receptores o antígenos que están adheridos a ella, ¿de acuerdo?, entonces el A pues va a tener antígenos de tipo A, la sangre de tipo B, pues antígenos de tipo B, todo esto en la membrana del eritrocito, los del AB, pues antígenos del A y el B, y del grupo 0, ¿qué pasa con el grupo 0?, pues que no tiene ningún antígeno, ¿de acuerdo?, está totalmente pelado, ¿de acuerdo?, pero el resto sí que tiene, ¿de acuerdo?, esto viene básicamente por el genoma, ¿vale?, el genotipo que tengamos, pues heredaremos la capacidad de producir una serie de antígenos, u otra serie de antígenos, ¿de acuerdo?, entonces vamos a ver que los glóbulos rojos tienen esos antígenos adheridos a la membrana, ¿qué más voy a encontrar?, anticuerpos, ¿dónde?, en el plasma sanguíneo, si yo soy del grupo A, voy a tener antígenos del A, y anticuerpos del anti-B, ¿de acuerdo?, es decir, antígenos del A, anticuerpos del B, si yo tengo del B, y si yo soy del grupo B, voy a tener lo contrario, antígenos del B, y anticuerpos anti-A, ¿de acuerdo?, entonces, ¿qué me va a hacer esto?, pues que si yo soy del grupo B, y quiero recibir una transfusión sanguínea, el donante tiene que ser de mi mismo grupo, ¿por qué?, ¿qué pasaría si me donaran del grupo A?, pues que ese grupo A se introduciría en mi cuerpo, y estos anticuerpos del anti-A, encajan perfectamente, con los antígenos de esta sangre que me han transfundido, ¿qué ocurriría entonces?, pues que al unirse estos anticuerpos, a los antígenos del A, estos eritrocitos empezarían a aglutinarse unos con otros, y a formar una especie de grumos o pelotas, ¿de acuerdo?, estos grumos o pelotas, lo que va a conseguir, es que al final se acaban degradando estos eritrocitos, y la hemoglobina que contienen salgan disparadas por el torrente sanguíneo, ¿hasta dónde?, pues hasta llegar a los órganos que depuran la sangre, que son los riñones, ¿qué pasará con esa hemoglobina o los riñones?, pues que van a bloquear los túbulos, los túbulos que forman parte de, pues básicamente de las nefronas, entonces corremos el riesgo, ¿vale?, de un fallo renal absoluto, por el factor de aglutinación, ¿de acuerdo?, porque se forman esos grumos, ¿de acuerdo?, entonces no puedo recibir sangre de otro grupo sanguíneo, que no sea la mía, porque los anticuerpos que tiene mi plasma, va a atacar a esos antígenos de la sangre del otro tipo, pero luego tenemos otros casos, como el AB, el AB tiene todos los antígenos, el del A y el B en los eritrocitos, pero no tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos en el plasma, luego, ¿qué va a pasar con esta gente?, pues que van a poder recibir sangre del grupo B, sangre del grupo A, sangre del grupo 0, ¿vale?, lo peor para ellos, tienen los anticuerpos del A y del B, ¿qué va a pasar?, si tengo esto aquí, pues yo no puedo recibir ni sangre del A, ni sangre del B, ni sangre del A y B, luego no pueden recibir sangre, a no ser que sea de su mismo grupo, ¿de acuerdo?, pero, en contrapartida, ellos sí que pueden donar al resto, ¿por qué?, pues porque no tienen antígenos adheridos a su, ¿vale?, a su membrana plasmática, entonces, esto es un poco lo que tenemos con, ¿vale?, con los grupos sanguíneos, con esto ya habremos terminado, nos falta por comentar, lo que son el factor de RH, es otro factor que tenemos en la sangre, y se llama RH, porque se descubrió por primera vez, en una serie, bueno, en una especie, llamado Macacoresus, de ahí el RH, y bueno, pues es otra forma de determinar, los grupos sanguíneos, con esto hemos terminado, la composición de la sangre, solamente mencionar, que bueno, básicamente, pues esta sangre, este plasma, lo que va a hacer, va a ser intercambiar, fluidos con el líquido intersticial, que es el fluido que está, envolviendo las células de los tejidos, y a través, de la sangre, del plasma sanguíneo, líquido intersticial, todos estos componentes, se van a compartir, entre lo que son, las células de los tejidos, y el torrente sanguíneo, de acuerdo, todo esto va a ocurrir, en los lechos capilares, pero bueno, cuando hablemos ya, de capilares como tal, veremos ya un poco más, en detalle todo esto, os espero para, bueno, para la siguiente sesión, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos.